Autoridades mexicanas localizaron 10 cadáveres, 7 de ellos sepultados en el patio de una vivienda, en un barrio del sur de la ciudad occidental de Guadalajara, la segunda mayor del país, informó este miércoles la Fiscalía Local. El hallazgo ocurrió el martes en una casa de la urbanización Villa Fontana Acua, luego de que un vecino reportó sangre en la entrada de la vivienda. Los primeros tres cuerpos fueron localizados con impactos de bala en una habitación, detallaron fuentes del gobierno del estado de Jalisco que pidieron no ser identificadas. Horas después, con apoyo de perros de búsqueda, se hallaron cuatro cuerpos más, tres hombres y una mujer, sepultados en el patio de la vivienda, indicaron las fuentes. Otros tres cadáveres de varones fueron exhumados este miércoles en el mismo patio, todos atados de manos. Con este hallazgo, ya son 43 los cuerpos ubicados en menos de un mes en similares condiciones en la periferia de Guadalajara, según recuentos de la prensa local. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dijo a periodistas que las víctimas son resultado de una guerra de baja intensidad entre grupos del crimen organizado y afirmó que se actúa, se investiga y hay detenidos por este caso, sin dar más detalles. El fin de semana pasado, diez cuerpos fueron hallados enterrados en el patio de una casa, mientras que en julio se ubicaron otros 18 cadáveres en cuatro fosas clandestinas, todo en Guadalajara. Pedro, vecino de Villa Fontana Acua desde hace siete años, dijo a la AFP que los que habitamos aquí, en la colonia somos los que tenemos el temor. La violencia en la capital del estado se ha agudizado desde marzo del año pasado debido a una fractura en el cártel local Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México. Según autoridades, el gobierno estatal sostiene que el 90% de las muertes está vinculado al crimen organizado. En mayo, un alto funcionario estatal fue blanco de un intento de asesinato que derivó en una balacera a plena luz el día en el centro de Guadalajara. En abril tres estudiantes de cine fueron secuestrados, torturados y asesinados en el estado, generando masivas protestas ciudadanas exigiendo un alto a la violencia. Más de 200.000 personas han sido asesinadas en México desde finales de 2006, cuando el gobierno lanzó una polémica ofensiva militar contra el crimen organizado, según cifras oficiales que no precisan cuántas víctimas están vinculadas al combate a la criminalidad. Más noticias en MSN, porque AMLO durará menos de seis años como presidente. Así fue como Elvester Gordillo derrotó al gobierno mexicano, Fuente, quinto poder.